Este lunes también comienza el reto de mantener el transporte público con solo el 35% de su capacidad. El metro anunció que la tarjeta cívica estará habilitada únicamente para quienes tengan autorización de movilidad. Además, se activarán ciclocarriles y habrá operativos para el control de los buses. Desde el metro se anunció que la tarjeta cívica solo estará habilitada para quienes estén autorizados y no hagan parte de cercos epidemiológicos establecidos por la Secretaría de Salud. La tarjeta cívica va a estar cruzada con la plataforma de Medellín Me Cuida, lo cual quiere decir que lo que esté establecido para la plataforma de Medellín Me Cuida en términos de poder o no movilizarse para un ciudadano, en términos de esa plataforma, se va a trasladar a la tarjeta cívica. El autocuidado será fundamental para evitar sobrepasar la capacidad máxima del 35% tanto en buses como en las líneas del metro, pero habrá estricta supervisión. Vamos a tener controles de parte de la policía, vallas, vallas en las afueras de las estaciones para que las filas se den afuera de las estaciones preferiblemente, no dentro de los medios de transporte ni dentro de las estaciones. La bicicleta será el medio privilegiado. Biciclovías temporales, pero también utilizar el carril derecho en todas las vías arterias de la ciudad, como prioridad para ciclistas, no lo hemos visto en ninguna ciudad del mundo. Son 1.600 bicicletas que estarán en funcionamiento y 80 estaciones. El pico y placa continuará suspendido en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Son 1.600 bicicletas.